Y eso ha inspirado las campañas de xenofobia que nosotros estamos viendo hoy en Colombia contra los venezolanos, eso ha inspirado las campañas de xenofobia que estamos viendo hoy en Panamá cuando se ofrece pagarle a un panameño porque ataque a un venezolano. Son campañas dirigidas desde los centros imperiales, por eso para nosotros es fundamental como revolucionarios sanar el odio, porque una persona que curemos del odio es una persona que le estamos quitando al plan imperial de conflicto bélico en Venezuela. Y por eso agradecemos que el Presidente de la República ha llevado a la constituyente dos grandes instrumentos para sanar el odio en Venezuela. El primero de ellas es la Comisión de la Verdad y ya hemos empezado a trabajar. Y es un trabajo con la juventud porque los victimarios principalmente son jóvenes y las víctimas mayoritariamente son jóvenes. Así que la Comisión de la Verdad estará trabajando políticas dirigidas directamente a la juventud. Y el segundo gran instrumento, la ley contra el odio. Ahí está dispuesto, a disposición del pueblo de Venezuela para ir a sanar las heridas de la violencia.